Música Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón Que repique en el cumbión y va amaneciendo el día Que repique en el cumbión y va amaneciendo el día Ay, lole, lole, ay, lole, lola, ay Ay, lole, lole, ay, lole, lola, ay Quiere amanecer y amanecerá Quiere amanecer y amanecerá Música 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 Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón Que repique en el cumbión y va amaneciendo el día Que repique en el cumbión y va amaneciendo el día Ay, lole, 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 lola, ay, lole, lola, ay Ay, lole, lole, lola, ay, lole, lola, ay Quiere amanecer y amanecerá Quiere amanecer, y amanecerá Música 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 Gracias por ver el video.